Aquí vengo Este es el superfusor No, abajo trae lo real No, no traigo lo real ahí abajo Este ofi es para ir a pistear De veras Ese Dale Ahí está, ve ¿Por qué está ahí un solo? Este es que no es ese Este ofi es estilo macho Estilo tomboy Este es mi favorito La cachucha te faltó La cachucha Hey Yarixa, la cachucha Yarixa, la cachucha No, mentira, ese no es el ofi Se robó el choc Se robó el choc Usted le dijo, sorprenda Sí, yo le dije, sorprenda A mí me sorprendió de verdad Así me he visto yo Nada más cuando voy a la cara sucia Solo a la cara sucia Me he visto así con ropa floja Solo para ir a la cara sucia ¿Sabes de cuáles botas quiero? De las que son delgaditas de arriba Botines son, pero son delgaditos de arriba Aquí hay en blanco, en verde y en negro Para atrás tiene que ser Sí Ajá ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti ¿Por qué no estás fácil? Es fácil ¿Por qué no te rompiste? Es fácil Quisiera ser como tú Tú como tú Sin sentimientos ¿Qué me ha? Mira, este ofi es una ocasión así como para ir a... Chapear, milpa No, ese es como para salir normal Te pones unos tenis de los grandes así Bien, siempre Te pones Yo me arco No, yo me arco Yo me arco Aquí en la lista Como tú Mira, eso es para ir a... No, ven a ir a... Vení a... Que bueno A? Que bueno Vaya, está buena Yo sentía que no era ese Él no era el propio ¿Sabes por qué no le creí que era el propio? Porque entró en un solo y tenía que esperar Estaba buena Y eso no le creí Jamás pero igual yo amo vestirme asi porque igual me gusta vestirme yo tambien y en la casa como la pati grandes calzonetas y asi, ay se viva andar asi tocadito yo creo que cualquiera con que soy de las personas que yo voy al mercado diciendo un pantalon de esos tocaditos yo no mas llegar a la casa, no mas llevo al mercado voy a quitarme, voy a ponerme ropa yo soy asi vaya gente miren a pati miren el no robaron el show, miren como andaba la mujer este, pero es bonito decir asi Yaritza, ahi en la mexicana la cantante, asi se ve por que no tengo un corazón asi asi como el que te dieron a ti por que el que me tocó a mi es frágil por eso lo rompiste fácil corazón así ay no te puedo ese paso si me lo quiero aprender por que no tengo un corazón así asi asi como el que te pero es que es rápido como ella lo hace quisiera ser como tu como tu y miento y miento vaya gente por dios santo yo creo que hoy si te dieron gusto se van a dar gusto viendo esta serie por que estuvo bonita a mi me gusto si estuvo bonita pero les gusta a ustedes tambien a mi me gusto, yo se que les va a gustar tiene que gustar si si o si no no siento que si hiciera con otras así como con vestidos pero ya fuera alegante de vera que chido ay si no se ve no se ve vaya 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 esta 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 se está cayendo de buena porque ella esta madurita se riega la manzana se cuelga de la ramita se esta cayendo de buena porque ella esta madurita y quiero saber que comes porque te pones tanita cuando esta esta en la calle de tombo y paso a ser mujer una foto estilo de cachiporra una foto estilo de cachiporra con la bachuta me encanta usted solo imagine que yo tengo la batuta en este estilo a mi me encanta a las lunas le quedan perfecto este es un regalo muy especial con una media negra unos botines negros y vamos a los patrocientos de Selena como la flor con tanto amor me diste tu hice marchito me marcho piri piri bamba piri piri bamba pero el chico de la puerta me de 5 a 12 es el que me hace tartamuda y mago es el que me hace tartamudeado es el que me hace tartamudeado le damos un paso porque me han de 3 me ha de 3 me ha de 3 me ha de 3 me ha de 3 tan 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 linda son que han robado el corazón tanta boquita para besar y donde sea que amar esas hembras con su caminar me hacen delirar esas hembras con su caminar me hacen delirar ahí está señores, miren comence yo como me veo con este ofi, miren ¿cuánto le da? me gusta el negro, no sé, ay no me encanta, me encanta, me encanta es que está bonito, me encanta como te digo, solo unas medias así de iris igual con unas sandalitas así de esas de media cuñita así celebramos y si, ay no sé si tuviera Selena yo fuera a concierto ay, 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 ay ay, ay, ay como me duele pues si yo, yo, mi gente yo quería ir al que vino acá ay, ay, el que vino hace poco, ¿cómo es que se llama? bronco ah no, no era bronco, el otro bronco español no se me olvida cómo es que llama ¿qué llamo de? pero es música de banda, canta es, no sé, no sé, sinceramente pero no es el incuaz, no, es el incuaz el grupo firme no, él no ha venido todavía aquí casi, casi no vienen los ah, Rakini y Tenguay era Rakini y Tenguay vinieron hasta El Salvador hace poco sí ellos vinieron Rakini y Tenguay no era de este, la de Wisin y Andel no era eso no porque el 9 de el 9 de ¿luna qué dice? te marches para siempre ¿sabes quién era? sin explicación pero sí, ajá, es el que pero era la Big Queen y ella vino con ellos ¿la caballota? ajá, porque sí ese papá estuvo muy bien estuvo un villano sin decir nada sin importarte mi dolor pero sé que algún día sufrirás lo que yo y llorarás y te recordarás aquellos bellos momentos que si no lo que si no lo